bueno hola a todos cómo están solamente nuevamente bienvenidos a su canal como pueden ver ya me desocupé de las manos ya conseguí un trípode un palito de selfie para poder sostener mejor el celular y pues de esa manera no estar ahí con su mueve mueve a cada rato voy a dejar unos vídeos más estáticos bueno como les había comentado en el vídeo anterior del auto machos bauri mi amigo giver del capitán carnívoro que vayan y suscríbanse a su canal me regaló una hermosa auto machos eritrocefalus tiene de próximamente 23 huevitos no tiene más entonces pues vamos a prepararle un hormiguero queen 3d que me regaló también gran hormiga que es este cuando estuve de paseo con él por allá conociendo las instalaciones y pues que les estoy viendo un vídeo para cuando vuelva a ir allá a villavicencio entonces pues vamos a prepararle este hormiguero se desmayó entonces vamos a prepararle este hormiguero voy a aplicarle fibra de coco y vamos a ver cómo cómo se nos da la la don to machos en en este hormiguero vale entonces pues ya nos vemos bueno acá pueden ver a esta reina de como les comenté tiene aproximadamente 23 huevitos no tiene más vamos a tratar de sacarla adelante vamos a darle la vueltecita a aprender mejor vamos a ver si puedo sacar varias colonias de don to machos creo que me olvidé el hombre o el chico mechudo de de la zona de machos de las intostrales aquí en esta esquinita están los huevitos esa bolita amarilla esos son los huevitos tiene dos huevitos bueno vamos a tratar de sacar esta niña adelante a ver cómo nos da esta colonia bueno vamos a destapar este hormiguero en acrílico es una edición que él sacó del mismo reinero queen que él utilizaba que él utiliza mejor dicho en acrílico pero esta vez lo que hizo fue oscurecerla con bordes de acrílico de tres milímetros para que genere una mejor sensación de oscuridad su tapita de bloqueo pues también viene en negro viene pues la de bloqueo y para la conexión trae su tapita o la pueden pedir también en rojo y pues viene su tapita de zona de forrajeo para poder alimentar a nuestras reinas viene con espuma pba creo si mal no estoy y pues bueno vamos a preparar este hormiguero vamos a aplicarle sustrato de coco fibra de coco que lo tengo aquí y vamos a llenarle todo este fibra de coco y esto tal vez le aplique un poco de arena o también le aplique fibra de coco y pues vamos a esperar a que ya se mueve acá este nuevo hormiguero y pues que sea de total total totalmente suagrado de igual manera pues si quieren conseguir este producto o algún hormiguero o alguna reina recuerden que en www.granhormiga.com van a encontrar los productos y utilizando el código ambición van a obtener el 10% de descuento en sus compras superiores a $35.000 entonces pues les puede servir muchísimo de ayuda y pues más si están empezando en este hermoso y bello hobby bueno lo que vamos a hacer es coger nuestra fibra de coco que pues ya la tenía esterilizada ya estaba toda totalmente trabajada y la voy a verter unos golpecitos ampliamos acá un poquito y vamos a empezar a que se vaya dentro del hormiguero ¿por qué? porque me gusta tenerlas de una forma más natural de que se sientan en un espacio a gusto que ellas mismas elaboren su hormiguero hay gente que las cría de forma caustral como lo es mi amigo Dark Hands que vayan suscríbanse al canal de él tiene muchos diseños de hormigueros caseros es una derraquera, un gran amigo entonces pues vayan suscríbanse ya me quedan de parte de Jesus y pues bueno yo creo que lo voy a dejar todo ahí bueno vamos a ponerle la tapa vamos a ponerle más fibra de coco quiero decirles que ya literalmente me llené de semicaustrales tengo en este momento pues la colonia sombra que ustedes conocen esta reina de eritrocefalus la que mostré hace dos videos otra de reina una de Don Tomachos Bauri y una ectatoma entonces pues ya literalmente me estoy volviendo el chico semicaustrales de Colombia bueno ya tenemos el hormiguero acá y pues como siempre nuestra aguita mineral la vamos a aplicar en la espuma para hidratarla entonces como APBA toma un tiempito que absorba todo el agua vamos a hidratar acá también bueno y lo que voy a utilizar es una cepa de colémbolos que pues se me ha dado bien y son estos animalitos blancos esos animalitos blancos que nos van a ayudar a descomponer pues en caso de que esta reina deje alguna resto de comida nos va a ayudar son unos descomponedores descomponedores naturales entonces lo que vamos a coger es un poquitos voy a utilizar esta cucharita vamos acá enfoca ahí eso es lo que voy a hacer es sacar este pedacito de comida que ya están comiendo y lo voy a poner en nuestro hormiguero vamos a tapar otra vez esto para que lo sigan reproduciendo y ahí los podemos ver los podemos observar y pues bueno ya eso antes nos queda pues hacer la mudanza lo que vamos a hacer es ponerle la tapita ya le puse acá un tubito y voy acá un algodón este poquito de algodón voy a conectarle el tubo a el hormiguero y pues ah obviamente oscurecérselo o si no pues no no se va a querer pasar y voy acá lo destapo un poquito para que le pongo el algodón para que no se le dé por escaparse por otro lado lo acerco lo más que se pueda ahí pues ya solamente resta que esta niña explore su nuevo hogar y se le dé por por pasarse bueno ahí ya empezó a a moverse a explorar vamos a ver si le gusta ahí está revisando que será podemos ver los colémbolos y pues nada esperemos le guste su nuevo hogar igualmente pues allá todavía tiene los los huevitos vamos a ver si si ojo puede que posiblemente coja la fibra y la lleve a su tubo ¿por qué? porque eso ya me había pasado con la Don Tomachus Bauri llegó cogió el tubo lo llenó todo de fibra y ahí estuvo como unos cuatro días hasta que como tal ya se pasó al hormiguero de alguna manera pues podemos ver el hormiguero que está bien humedecido bueno casi todo pero ahí esperemos esta niña se mueve ahí va un colémbolo casi en toda la boca no se quiere pasar bueno pensé que iba a entrar el sustrato pero lo que está haciendo es bebiendo agua del mismo sustrato ya estaba un poco deshidratada igual manera pues les mostraré el video el partecita donde ya se llegue a molar vale pero lo que está haciendo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, la mayoría de veces nos perdemos la mudanza. Ahí pueden ver los huevitos. Esta hermosa niña. Pero pues bueno, ya está acá en su hormiguero. Espero le guste y pues podamos sacar una colonia hermosa en el futuro. Ahora solamente resta dejarla en el... Perdón la vibración, pero estoy grabando sin tripuera. Ahora solamente resta dejarla en el proyecto incubadora. Y pues que salga adelante. Y pues bueno, espero les haya gustado este video. Lo que les comenté. Me estoy volviendo el chico semicaustrales. Y pues cuéntenme cuál sería el video que les gustaría que subiera. No sé, un repaso de mis colonias. Enseñarlas cómo van. Quiero decirles que la acta toma al fin, al fin. Después de que subí el último video de ella que fue hace como cinco meses. Al fin tiene su primer capullo. Entonces vamos adelante con esa acta toma. Y pues bueno, no siendo más. Los quiero. Cuídense. Bye.